¿Te cuesta gestionar tus emociones? ¿Sabías que es posible entrenarte en inteligencia emocional y conciencia corporal? Porque la emoción se siente en el cuerpo. Y si vos te entrenas en escucharlo, vas a poder estar autoliderándote y acompañando a otros en su gestión emocional. Porque sabemos de esto, creamos la diplomatura en inteligencia emocional y conciencia corporal con los últimos avances de las neurociencias. Para entrenarte tanto tu mente cognitiva como tu mente somática y así autoliderarte hacia un mayor bienestar en tu vida y en tu profesión. La diplomatura consta de 10 encuentros online y 3 encuentros híbridos. Durante 3 meses vas a estar entrenándote a través de diferentes disciplinas en el desarrollo de cada una de las habilidades de inteligencia emocional y conciencia corporal. Somos el Instituto de Inteligencia Emocional con más de 20 años en el acompañamiento y entrenamiento de personas y organizaciones. Si quieres saber más, puedes inscribirte en nuestros webinars gratuitos. Te dejamos el link más abajo. También puedes consultar en nuestra página web o a través de los contactos. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.